Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte La gana que te tengo Yo no sé cómo hacer para no tenerte 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 Cómo hacer para no tenerte Cómo hacer para no tenerte Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas de que tengo Cómo hacer para no tenerte Cómo hacer para no tenerte Cómo hacer para no tenerte Cómo hacer para no tenerte